Con mucha atención Tampoco cobarde Toda la sabana Se ha quedado triste La familia Serna y Ozuna También Ya no están completos Todos los hermanos Por no guardar dieta Y no se les fue Vamos a rogar Todos sus amigos Para que en el cielo Se encuentre tranquilo Por eso le canto Con todas mis fuerzas Como le cantaba Cuando estaba vivo La gloria deseo De todo corazón Para ti, Dorito Buen amigo Lino Matilda y Roberto Miguel y Tricante Son buenos amigos Como lo era Lino Junto con sus padres Se encuentran muy tristes Yo solo les digo Que haces el destino Un consejo amigo Sin doy de corazón Les habrá un plural Si me están escuchando Si hay alguna dieta Y le dan de tomar No acepten amigos Eviten fracaso Vamos a rogar Todos sus amigos Para que en el cielo Se encuentre tranquilo Por eso le canto Con todas mis fuerzas Como le cantaba Cuando estaba vivo La gloria deseo De todo corazón Para ti solito Buen amigo Lino La gloria deseo